Y que se aprenda mami todo el party Para no salir lo que cuando se pare Otra pintura y lea a Lucia Mari Sirve de aquila y al fondo es madre México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Esto es México cabrón Directo distapa la pa' Querían algo bien mexa junto a Nes en este mapa Con tragos de mezcal pa' que le raspe la garganta Si un día muero lejos que me traigan con la banda Que suelen los tambores los quiero prendiendo rama Que el ambiente se prenda y que se lance por caguama Que chula esta mi tama morena puesta pal drama Siempre es una cuarenta pa' que se meta aquí mama Mexa como el tequila tequila llena en la cuadra Aquí se exportan kilos y kilos de marihuana La tierra del maíz mi bendita tierra sagrada La que me vio crecer y me reciba cuando vaya Andamos locotes bien perdidos en la rafla Bien mafiosos como siempre traficando ya la música Tú quieres de la yesca esto es para mis compas Mis paisanos para armar la pinche fiesta Saco mi tanque de guerra para salvar a delitas Espero que estén culonas para que bailen el mexa Aquí a todos lados que llego Mi bandera mi cultura mi barrio y mi México querido Andamos bien locotes con las ranflas tuñadas Las morritas nos busca porque traemos ciencia buena La mami todo el party Levanto al barrio que esto no separe Otra vez dormiremos luz a Mari Sirve el tequila y a todos mate México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Nacidos mexicanos eso es una bendición Aztecas desde el alma se sienten el corazón De la gran Tenochtitlán para toda la nación Brindemos con tequila con mezcal también pulmón Cempasúchil en ofrendas honrando a que no está Nuestros muertos mexicanos los reyes del Nicar Nos esperan con caguamas mole y también marimachi listos pa' festejar Esto es lo que hay pura gente linda De esa que trabaja de noche y de día Trabajando el campo manos campesinas Las jefas mexicanas son la maravilla Las meras descendientes de las adelitas Como México no hay dos retumbando como el popo Somos los machingones los nietos de mamacoco Ruyoso de mi tierra de la cuna hasta la tumba Y que te aprieta pa' mi todo el party Levanto al barrio que esto no separe Otra vez dormiremos luz a Mari Sirve el tequila y a todos mate México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Música 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 Música